Música A lo inalcanzable Dejar y hacer perdón Creando la ilusión Y sobre mi cuerpo Y la sensación ha llenado Por la intensidad De un rastro Perdido Música Y la sensación ha llenado Olvidando El temor del sueño Reposar en tu inocencia Liberar en mi lufuria Y desviatelo Es Inalcanzable Rua Música 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 Me callar Mi dolor Redro rostro Conseguar Todo el sol Asor con mi odio Junto a un beso Que es un bebé Esperación Conozco El secreto De mi dolor Que invade mi ser y atormenta mi existencia De imágenes negras, malditas, malactas Que llenan de temor, que llenan de odio Mi cuerpo, ven a mí Ayúdame a vivir, ayúdame a sentir pasión ¡Espacio! Voy a llamar a mis ángeles de la vida Voy a llenar la culpa tuya Voy a bañar párpados con tus lágrimas En el momento que sienta tus manos acariciar a mis lágrimas Voy a llenar todas estas almas eternas y así Voy a llamar a mis ángeles de la vida Que nos aleja ¡Suscríbete al canal! Toma mi mano y ayúdame a salir De este cuerpo no Ven, ayúdame a escapar De la eternidad que acabas conmigo No, no existe un ser que soportes Mi princesa, mi ansiedad Hoy quiero tenerte a mi lado No, no existe más Hoy quiero tenerte a mi lado Hoy quiero tenerte a mi lado Bien, do que la eternidad más Y no te asombran alнизo de la cosa Hoy quiero tenerte a mi lado No, nunca haya quedado en el mundo Que se vayan sus brazos a tu herencia Su mirada pulminando ¡Hey! Se muerde un sueño Rebostan en tu inocencia Y de la revilucudia En tu desgadero ¡Hey! ¡Incayar conmigo! ¡Incayar conmigo!